como está mi gente de pasar santo domingo hoy en este vídeo vamos a ver un tema excelente te ha pasado que tienes un buen producto un excelente servicio pero no logras concretar la venta tal vez es porque tu comunicación no está siendo efectiva por eso a continuación te dejo 10 palabras que atraerán al cliente pero esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta es importante aclarar que el uso de estas palabras deben tener coherencia con el producto y servicio ahora sí vamos a ver este vídeo y 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 Chau, chau.